A bailar, recuerde que esta noche venimos a divertirnos, a pasarla muy bien Se llama La Original para que usted lo baile bien bonito Vámonos a bailar como dice Y ya llegamos Llegamos contentos, el grupo de los donis Porque su ritmo suena, en todas las pasiones El ritmo que les traigo, es el ritmo original Y muchos de los trujos, me lo quieren copiar Le suplico a mi gente, de favor no se confundan Los donis de guerreros, son los que tocan la mula Andes por todo, es su voz tan popular Y lo acompaña a sus hijos, este grupo original Andes por ti, es su voz tan popular Y lo acompaña a sus hijos, este grupo original Claro, y aquí estamos, reunidos todos En el Limón Guerrero El ritmo que les traigo, es el ritmo de Quirá Y muchos de los trujos, me lo quieren copiar Le suplico a mi gente, de favor no se confundan Los donis de guerreros, son los que tocan la mula Andes por ti, es su voz tan popular Y lo acompaña a sus hijos, este grupo original Andes por ti, es su voz tan popular Y lo acompaña a sus hijos, este grupo original Javier Mendoza, no escucho las congas Y si usted querrá sabor, tiene sabor Tiene sabor J.A. Mendes, ahí está Producciones Ahí está el saludote Con todo cariño, mi gente bonita para usted Que ya se animó a bailar Para toda la familia bonita que esta noche Se la va a pasar muy bonito de maravilla Vamos a seguir bailando De lo que tenemos grabado Para que usted lo baile, sabroso Se llama la cumbia del cuchito Báílelo, dice ¡Hola Chaco!